La cita es ahora en Mecenas House y naturalmente vamos a hablar de inglés. Ese es un tema muy interesante porque en realidad es una auditoría externa que tiene Mecenas House, con lo cual los padres de los alumnos o los alumnos adultos tienen el absoluto reaseguro de que lo que hacemos es inmejorable. Y en esto me enorgullezco de contarles que nuestros niñitos más chiquitos rinden de la Universidad de Cambridge el nivel que se llama Starters, luego nuestros adolescentes rinden PET y adolescentes jóvenes, jóvenes adultos ya rinden First Certificate. En estos días hemos entregado los certificados con resultados muy halagüeños, muy buenos, y esto tiene que ver con la responsabilidad con la que se trabaja y con el pronosticar los candidatos que están listos para rendir con la justeza de tiempo y de desarrollo académico. Esto abre muchísimas puertas y además enriquece un currículum. Esto enriquece un currículum en tanto y en cuanto el alumno aspirante a universidades puede verse eximido de la cursada y la rendida de la materia inglés de su carrera, es muy importante porque el First Certificate, por ejemplo, y hablemos específicamente de este, ya que vos mencionaste currículums, el First Certificate no solamente es tomado, aceptado y validado por muchísimas empresas alrededor del mundo, sino que muchas lo exigen. ¿Por qué? Primero por el prestigio de años de la Universidad de Cambridge. Segundo, porque da cuenta de un nivel de inglés intermedio alto en forma escrita y oral, es decir, el usuario de inglés, el hablante de inglés puede manejarse de forma formal e informal, en escrito y en oral también, en lo que es conversación, ¿sí? ¿Quiénes toman estos exámenes? Estos exámenes lo toman los que se llaman invigilators y oral examiners de Cambridge, es decir, son docentes de inglés contratados por la sede local de Cambridge, que está en el Chaco y cubre Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco. Nuestros alumnos pueden elegir rendir en la sede de Resistencia o en Corrientes, porque la sede de Resistencia, que es la sede, como te decía, de todo el norte, también toma, solicita colegios como para utilizar viernes y sábados, que son los días que se toman los exámenes, y entonces nuestros alumnos correntinos pueden tener una opción más de fecha o estar cómodos y no tener que viajar a Resistencia.